Hola queridos amigo, les habla KJ, el fantasma de los banqueros, hoy vamos a darle los mejores datos de la red. Preparen papel y lápiz, para que tengan, los mejores datos, de la red. Ojo no somos, brujos ni tenemos contactos, mucho menos tiramos flechas. Tenemos 6 estadísticas que llevamos día a día, para precisar la información. Y así, llevarles, información de calidad. El dato del oro. La bomba del día. Hoy quiero por esta vía agradecer, y mandar saludo a todos mis seguidores que nos apoyan día a día, en especial a un grupo que siempre comentan mis videos, ellos son. Eliezer Fortunato. Marely Suberos. Brisa Ira Josefina. Irene Es Blanco. Gustavo Mistope. Rosa María. Y la señora Beatriz desde Margarita que nos ve siempre y nos apoya mucho. Mil bendiciones para todos ustedes y para todos los que nos ven y apoyan. Esperamos seguir contando con su apoyo, y si quieres entrar en los próximos saludos deja un comentario y para el próximo especial te nombramos por esta vía. La tapita de hoy. Los especiales de KJ. En estas navidades, regala una pulsera para hombre, de la colección Sexto Sentido, hay una gran variedad de modelos, son muy económicas, y las despachamos a toda Venezuela. Para ver más modelos y consultar precios los puedes hacer vía WhatsApp, al teléfono 0412, 721, 38, 18. No te quedes sin regalar un detalle accesible en estas fiestas, y son muy económicas, al alcance de todos. Este es nuestro regalo para hoy. Atentos todos, al acertijo de hoy, este animal vive en estos espacios. Ojo mucho cuidado, que con este animal están recogiendo, pero hoy, si debe salir.